Amigos, la cosa se está poniendo color de hormiga para Ninel Conde y es que todos los juzgados y jueces pues están determinando que lo mejor para el pequeño Emmanuel sería quedarse con su padre Giovanni Medina por supuesto te lo vamos a contar todo el día de hoy en Famous Close Up ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close Up y el día de hoy claro que sí te traemos la continuación de lo que está pasando con el caso del pequeño Emmanuel Ninel Conde y Giovanni Medina la semana pasada pues supimos que Giovanni Medina iba con todo ante los tribunales de México y acusó a Ninel Conde pues de diferentes cosas entre ellas pues que básicamente no era un buen ejemplo para el pequeño Emmanuel ya que llegaba alcoholizada a altas horas de la noche pero lo peor del asunto amigos es que Ninel Conde pues en este momento tendría todas las de perder ya que el mismo Giovanni Medina pues salió en una entrevista diciendo de que ha hablado con diferentes jueces y personas que están encargadas de este caso y al pequeño Emmanuel se le hicieron estudios cuando estaba con Ninel Conde es decir hace algunos meses atrás que estaba bajo el cuidado de Ninel Conde y en estos estudios se reflejaron que no estaba lo suficientemente bien cuidado es decir que el pequeño Emmanuel estaba sufriendo de desnutrición estaba sufriendo de los dientes descalcificados y también de las uñas enterradas evidentemente pues no es una situación muy buena para Ninel Conde y menos si tenía al pequeño Emmanuel en ese estado Giovanni Medina también nos comentó que es muy posible que le den la custodia total ya que Ninel Conde pues primero no está totalmente en capacidades de cuidar a su hijo Emmanuel por este tipo de declaraciones que él dio que Ninel tiene amigos que se ponen agresivos que de hecho Ninel Conde también se pondría agresivo con el pequeño Emmanuel y hasta sacó el caso de la otra hija de Ninel Conde Sofía Giovanni Medina se atrevió a decir que para Sofía Ninel Conde pues no era el mejor ejemplo para cuidarla sin embargo Giovanni Medina pues aquí como dicen por ahí no tiene vela en este entierro Sofía aparte de que ya está mayor pues no tendría un vínculo de padre e hija con Giovanni Medina ya que él evidentemente no es el padre lo que sí es cierto es que Giovanni Medina cada vez está arremetiendo más y más en contra de Ninel Conde y la semana pasada pues la misma el mismo bombón asesino arremetió en contra de Giovanni Medina diciendo que él era un homofóbico y que de hecho utilizaba pues estas frases o esta mala estrategia para llevarla a los tribunales y dejarla muy mal a ella ya que una de las cosas que confesó ante los tribunales Medina pues era que básicamente Ninel Conde tendría compañeros de orientaciones sexuales hacia su mismo sexo que no serían un buen ejemplo para Emmanuel evidentemente Giovanni Medina supo que metió a la pata diciendo esto y en esta oportunidad aclaró pues que eso era totalmente falso que él no tiene absolutamente nada en contra de las personas pues que tienen gustos hacia su mismo sexo y él nos hizo el siguiente comentario toda discriminación es mala veo únicamente personas que independientemente de sus gustos y preferencias son personas como lo decía el presidente Juárez el derecho al respeto ajeno es la paz Giovanni, sí, el derecho al respeto o mejor dicho, sí, el respeto es un derecho porque evidentemente tú y respetas en tantas ocasiones a Ninel Conde sabiendo que es la madre de tu hijo independientemente de lo que haya pasado pues hay un vínculo ahí que tú estás tratando de romper y todos los estamos viendo otro de los puntos que mencionó Giovanni Medina en esta entrevista fue acerca de un comentario que hizo Ninel Conde que Giovanni está utilizando tráfico de influencias para poder quedarse con la custodia de Emmanuel sin embargo, él desmintió toda esta situación e incluso dijo que lo que está a la vista pues simplemente es lo que va a salir a la luz todo el mundo se va a enterar de cómo es realmente Ninel Conde realmente no sé en qué punto pasará eso pero me encantaría saber qué piensan ustedes acá abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!